en este vídeo os vamos a mostrar más imágenes de Shakira del día anterior cuando fue captada desde el pequeño huerto de su casa en Miami muy feliz y radiante montándose en jet ski con sus pequeños Milan y Sasha y un amigo misterioso con sus hijos también y se fueron ambos de excursión al océano para disfrutar de este día de descanso concretamente el día del trabajo además se ha revelado también que Shakira está aprovechando estos últimos días con sus pequeños porque dentro de dos días su expareja Gerard Piqué viajará a Miami para recoger a Milan y Sasha pero esta vez todos se quedarán en Miami porque Milan y Sasha tienen estudios y se ha hablado de que Gerard Piqué comprará una nueva casa en Miami porque no puede regresarnos a Barcelona y ahora surge una gran pregunta y es que si Milan y Sasha acudieran a la gala de los MTV VMA con su madre Shakira porque esos días les toca estar con Piqué déjanos en los comentarios qué es lo que piensas y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete ah 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 Gracias.